Hablamos con José María Chanove, que tiene una empresa con unos relojes divinos. Vamos a conocer un poquito más. Él es el fundador. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa es One of Watches, sin H, importante. Bueno, cuéntanos un poquito, definanos qué productos es el que has traído para aquí, para Marbella, para Guadalmina. El producto es sencillo, es el clásico reloj, pero le hemos dado un toque de colores. Como podéis ver en este caso, la colección Dreamer, lo hemos dividido en cuatro. Colección Dreamer, colección Traveller, colección Explorer y colección Smarter. Y cada una de ellas tiene una historia asociada, que va detrás y que lo que pretendemos es que cada uno se identifique con cada una de esas cuatro historias que estamos intentando vender. Y bueno, en cuanto a los relojes, son de gran calidad. La caja es de acero inoxidable. La tecnología es Miyoda, una tecnología japonesa, en este caso de tres agujas, que tiene muy buen resultado y a muy buen precio también. Y en el caso de la correa, son correas, de las cuatro colecciones, tres de ellas, son de cuero a tercio pelado. Y la última colección, que es más de traje, más para gente que quiere vestir en sus momentos más elegancia y demás, pues son de cuero liso, en este caso un marrón rojizo, con el fondo de la esfera blanco. Y en el otro caso, pues un cuero negro con el fondo de la esfera negro también, pues para un poco los más serios. Y nada, y aquí estamos pues también, pues eso, en Marbella, playa, intentando vender sobre todo los que más se venden, en este caso los dreamers, más coloridos, más de verano, más de playa. Y nada, aquí encantados un poco con la acogida, con la cantidad de gente que hay, las marcas y nada, la verás que encantados. ¿Qué hay que mirar a la hora de comprar un reloj? ¿Qué es lo que tenemos que mirar? Bueno, a la hora de comprar un reloj, hoy en día se están vendiendo muchos relojes que son de aleaciones, que los compras por 30, 40 euros, en algunos casos hasta 50, que dan muy mal resultado, porque lo primero los sumerges en agua y al minuto se te han roto, son relojes que duran tres semanas, un mes, en nuestro caso tenemos garantía de un año, son relojes que además tienen tres atmósferas de presión, es decir, puedes sumergirlos, no lo aconsejamos lógicamente por la correa, porque es de cuero, pero si te duchas o te mojas sin darte cuenta no hay ningún problema. Y bueno, pues en nuestro caso vender un poco la historia que nosotros vendemos, que tú te identifiques con ella y que digas, joder, yo soy un dreamer, o yo soy un explorer, o yo soy un indiana, el explorer indiana, que en este caso es el de correa de color camel y tal, entonces es todo el tema de asociarlo con experiencias en cada una de las cuatro colecciones que tenemos aquí. ¿Tenéis venta online? Tenemos venta online, whynotwatches.com, y tenemos en toda España ahora mismo, el envío es gratuito y estamos vindo a toda Europa y esperamos en breves empezar a vender ya a todo el mundo. Muchas gracias y enhorabuena, porque me parece genial. Muchas gracias a vosotros, me alegro que os haya gustado, aquí os esperamos. Gracias a vosotros, me alegro que os haya gustado, aquí os esperamos.